Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo este vídeo, la segunda parte de todo lo que tiene el Carrefour para este verano que ya lo tenemos encima. Ve cogiendo lápiz y papel para coger ideas de cómo decorar tu casa, tu jardín o tu terraza. Al igual que otras tiendas, he encontrado también aquí una vajilla de bambú que está preciosa, hay en diferentes colores. Desde boles para las ensaladas que están a 3,50 euros, hasta los platos, bandejas, vasos, cuencos pequeños, cuencos grandes. Los platos van desde 1,99, medianos van desde los 2,99. Está muy bonito este material, el bambú es perfecto para las vajillas porque es resistente y tiene un tacto agradable. Ahora, si lo cuidas, te dura mucho tiempo. Son súper ligeros, pueden llevarse a cualquier lado, a cualquier parte, de viaje, a la playa, al picnic, a la excursión, a donde quieras. Además que son muy saludables y eso garantiza higiene y la salud. Y también otra cosa importante que son antiadherentes y la superficie no se daña con facilidad. Y fijaros en los estampados que son bonitos, muy alegres, muy llamativos, así para decorar una mesita de verano al aire libre. Y si están buscando salseras para colocarla en la mesa y así que se puedan servir las salsitas, las distintas salsas que vamos a poner en el verano, 10 euros les cuesta, hay de 3 colores, en este azul turquesa, yo lo veo así, este amarillo y uno en rosa. La base, que es madera de bambú, en algún momento dado, yo creo que lo pueden utilizar también como una pequeña tabla de cortar. O también para presentar algunos quesitos, algunos jamoncitos, bueno, hay muchos usos que les podemos dar a los artículos, no solamente para lo que vienen. Y estas paletas que me dicen están muy monas, color gris, que también es muy bonito, con el mango en madera bambú. Y ha llegado el momento de recordarte que si aún no te has suscrito a mi canal, puedes hacerlo ahora mismo, solo darle clic al botoncito rojo y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo vídeo. Es importante tener siempre una fuente así, bonita, para que luzca en tu mesa con los aperitivos que vas a poner en este veranito. Esta fuente en forma de hoja, en color verde, que está preciosa, te cuesta 7,99. Está muy bien de precio en comparación con otras fuentes que he visto, muy parecidas en otras tiendas. Y está preciosa, aquí puedes poner algunas cosillas que quieras y así luce tu mesa espectacular. También podemos encontrar fuentes y cuencos de bambú a muy buen precio. Este es un cuenco que te cuesta 2 euros, no está mal. Aquí puedes colocar los panecillos y presentarlos en tu mesa. Los frutos secos. El bambú lleva muchos años siendo una parte importante dentro de las cocinas. Está siempre presente y es que es materia prima de buena calidad. Y lo más importante creo yo, que tiene una superficie antiadherente y que no se dañan con facilidad. Más cositas para decorar nuestra casa. Esta bandejita en madera envejecida está muy bonita. Está a 12 euros, es una bandeja colonial con apliques en bronce. Tiene aquí. Las bandejas se pueden usar de la forma que tú quieras. La puedes poner en la entrada de casa, encima de la consola, con unas piedritas, unas velitas. O la puedes usar para servir el café. Aquí tengo otra de color marrón. Tiene la forma de hojita a 6,99. El material es muy ligero. Este es un centro más que una bandeja. Lo puedes poner ahí en el centro de la mesa o en la entrada de la casa para poner las llaves. El uso que tú quieras. Y qué bonito es decorar la casa con artículos de fibra natural. Esta cesta de mimbre está muy bonita. Creo que se han vuelto tendencia porque veo cestas de fibra natural por todo lado y de todos los tamaños. Este puff que ven aquí es de yute trenzado. Las medidas son 50 por 50 por 20. Cuesta 29 euros. Y el relleno que tiene es de bolitas de poliestireno. 29 euros este puff que lo puedes poner en el jardín. Y a falta de butaca te sientas ahí. Y ya que estamos en la sección jardín es necesario y muy importante comprarse las velitas de citronela. 3 euros nada más y vas a estar libre de mosquitos. Yo creo que es un básico del verano. En tu cesta no deben faltar las velitas de citronela y más aún si eres alérgico a los mosquitos. De esta manera podrás pasar un verano tranquilo. Podrás tener una cenita de noche sin los mosquitos. Muy cerca tuyo. Hay también otros recipientes con las velitas. En distintos colores como este por ejemplo a 590. En dos colores verde y rosa. Y si quieres darle ese aire especial a tu mesa en este verano. Donde se come al aire libre muchas veces. Puedes colocar estos salvamanteles de mimbre. Que están a 4.50. Hay de todos los precios. Depende del tamaño. Este está a 3.50. A pesar de ser tan sencillos. Son salvamanteles muy bonitos. Que le dan un toque rústico. Un toque personal. Y pueden ser el puntito clave de decoración de tu casa. Es cuestión de elegir bien. La cantidad de cestas que tiene esta tienda. Muy bonitas. Este está a 13 euros. Las cestas son indispensables en la casa. Sobre todo al momento de tener organizado todo. En cualquier estancia de la casa. En el baño. En la cocina. En los cuartos de los chicos. En tu habitación. Las cestas. Además de ser de fibra natural. Están muy bonitas. Algunas vienen en color natural. Y otras están pintadas. Fijaros en esta. Esta está preciosa. Está a 2.99. No está mal de precio. Está muy bonita. Puedes poner lo que quieras. He visto mucha fibra natural hoy día. En las tiendas hay muchísimas cosas de fibras naturales. Y es que está muy bonito. Quedaría muy bien esta cecita con pompones. Que me ha llamado la atención. En el dormitorio de los más pequeños de la casa. Por ejemplo. Es perfecta para esconder algún juguete. Algo que no quieres que se vea a simple vista. Las escondes con estilo. Vayan cogiendo ideas de cómo decorar su casita. Su jardín. Este salvamantel en madera también está bonito. 4 euros con 50. Los salvamanteles son necesarios en casa. Aquí pueden poner una olla. Y así proteger la encimera. Y otro de los elementos decorativos de una casa. Es una escalerita de bambú. Como esta que tengo aquí. Es muy bonita. Y se puede utilizar de diferentes maneras. Puede ser un toallero. Que te evitaría hacer huecos en los azulejos del baño. Puedes colocar las toallas. También lo puedes usar en el dormitorio. En un rinconcito. En el invierno colocas las mantitas. También de revistero. O colocar con unos ganchos. Unas plantitas naturales o artificiales. Te quedarían buenísimos. Ya en la parte de jardín. Puedes encontrar también estas estatuas. A 29.90. Están muy bonitas. Esta macetita. Con una base a 12.90. En color negro. Y estas estatuas. Figuras. Buda. Que las he visto por todo lado. Son ideales para colocarlas en el jardín. Porque te da relajación. Te da plenitud. Y le va a dar a tu jardín ese toque zen. Que en algún momento buscamos. Porque cuando vamos al jardín. Vamos a descansar. A tomar el solecito. A relajarnos. Así es que si están buscando un Buda para su jardín. Ya saben dónde encontrarlo. Y a precios completamente diferentes. Y de todos los tamaños. Estos farolillos en un ladito de la mesa. Quedarían muy bien. A 7.90. Son pequeñitos. Hay farolillos. De todos los modelos. En todas las calidades. Los puedes ver en la primera parte de este vídeo. De Carrefour. De cómo decorar tu jardín. Cómo decorar tu casa en este verano. Hay muchísimas cosas que te van a encantar. Si te das una vueltita por mi canal. Lo podrás ver. Y lo que también vas a encontrar. Es infinidad de plantas artificiales. Que están muy bonitas. Muy decorativas. Como esta. Por ejemplo. Esta planta colgante. Que le daría un toque muy bonito. Si tienes una pérgola en casa. O simplemente poniéndola en algún rinconcito de tu casa. Está a 5.90. No está mal de precio. Es muy larguita. Está bonita. Y hasta aquí llego con este vídeo. Espero les haya servido un montón. Y ahora sí tengan las ideas más claras. De cómo decorar su casa. En este verano. Que ya lo tenemos encima. Gracias por estar ahí. No se olviden de suscribirse. Y darle a la campanita de notificaciones. Así YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!